Les traemos unas ricas croquetas de pollo al ajillo. Esta receta es originaria de Francia, sin embargo hoy es muy común y muy usada en España y los Países Bajos. Veamos la receta. Dos pechugas de pollo, ajo, un litro de leche, laurel, tomillo, romero, canela, 100 gramos de mantequilla, 160 gramos de harina, huevo y panko. Siempre es muy importante a la hora de hacer una bechamel, un ruche, que la leche se caliente. Entonces vamos a hervir primero, ponemos a hervir la leche para mantenerla ahí calentita cuando vayamos a hacer la bechamel, que es el ruche, para el que no lo sepa. A la hora de hacer una bechamel necesitamos harina y mantequilla. Entonces es la mezcla de harina y mantequilla con la leche. Queda luego la bechamel cremosa y eso se llama ruche. Bueno, vamos a proceder con la leche. Yo siempre le pongo un poquillo de tomillo, romero, las especias que a cada uno le gusten más. Ahora aquí tengo la leche calentando por un lado y por el otro le voy a poner la mantequilla y la harina, para que se vaya, para que irle oligando por rapidez. Luego le colamos encima la leche. Yo siempre deshago un poquito la mantequilla primero. Cuando voy a coger un poquito de temperatura, ya le podemos ir añadiendo la harina. Esto sería, yo aquí tengo ahora 200 gramos de mantequilla, porque son 2 litros, y le tengo que poner unos 320 de harina. Lo vamos ligando hasta que quede una masa consistente que se separa de las paredes. Ya vemos que coge un poquito de cuerpo. Luego, ¿qué haremos con esto? Lo rebajaremos con la leche, lo iremos removiendo poco a poco. Picamos el pollo a trocitos pequeños. Bueno, aquí vamos cocinando el pollo. Y le vamos a poner un poquito de ajo, que coja saborcito a ajo. Ahora, lo que voy a hacer es incorporarle, vuelvo a calentar esto a tope. Entonces, ahora lo que diré, que es lo que decía, para que no haya dado grumos, vamos añadiendo la leche poco a poco. O sea, subimos esto, que la olla esté muy caliente, para que cuando uno eche la leche, hierva de una. Y lo empezamos a lo que es ligar. Que absorba, siempre es muy importante, cada vez que vayamos echando la leche, que la harina, que absorba la leche. O sea, esperamos hasta que la absorba del todo. No tengan pesado, o sea, que parece que no liga, que no liga, es paciencia. Hacer la bechamel esta, es paciencia. Y el resultado es increíble. Vemos cómo va absorbiendo, y ya coge toda una textura más cremosa. Lo más importante, sobre todo, es al principio, para quitarle los grumos. Tengo el pollo aquí. Yo que estoy intentando coger solo leche, 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 y luego al final le vuelco todo el pollo con el resto de la leche. ¿Por qué lo ha hecho ahí? Porque ya le va dando saborcito. Vale, vemos que se va despegando de las paredes, y ya yo creo que le podemos poner todo de golpe. Y aquí ya va el resto de la leche y el pollo. Y ya, aquí lo tendremos mezclado. Y cuando haya aceptado la harina, la leche, lo probamos de sal. Y a ver si le falta, si no le falta. Ya tenemos aquí lo que es la bechamel. Las extendemos en una capita fina. Y al congelador. Y enseguida que pierda lo que es este calor, así, ya te permite formarlas. Bueno, ya tenemos la textura de la croqueta. Ya está dura, ya se puede formar. La preparación, para ir rápido, nos ponemos la masa de las croquetas, harina, el huevo y el panko. Entonces, hay varias formas de hacerlas. Bueno, típicas ahí, ¿no? Una redonda. Se untan un poquito las manos con harina. Se pueden hacer redondas. Se pueden hacer alargadas. Que es la típica, típica croqueta, esa alargada. Y se cortan. Se pueden hacer hasta chafadas. Entonces, las pasamos siempre primero en harina. Las escurrimos y las pasamos al huevo. Entonces, las tenemos en el huevo. Las cubrimos. En otro bol, con el colador, las escurrimos. Y ahora, bien escurridas de huevo, las pasamos al panko. Y sin apretarlas demasiado. ¿Cuál es el truco? ¿Cómo tienen que hacerse? Con el aceite, muy, muy... Sobre todo cuando están recién hechas. El aceite es extremadamente caliente. Con las croquetas es muy importante moverlas lo mínimo posible. Puedes también cubrir las croquetas con tocineta. Además, para acompañar una ensalada, quedarán riquísimas. Nos vemos con muchas más recetas